Cuando la noche comienza, contemplo la luna, empieza la maldición impuesta, mi mente se oscurece y no piensa, la luna llena me convierte, mi parte racional me advierte, mas el mundo de la oscuridad me arresta. No, 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 no. ¿Qué problema tienes con las remalleras? ¡No, no, no! yo 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 YAAAAH WOOOOOOHU WI BOOOOO AH AH OOH OOH, IT'S ME DRIVER TANCIATED 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 Y todo esto, con esa cámara ahí, patrocinado por Orlando, ¡cómpralo ya! Se me ha ido la pinza aquí, no sé qué coño ha pasado, ¡jajajajajajaja! ¡Pinocéen, tonton! ¡Pinocéen, tonton! ¡Pinocéen, tonton! ¡Pinocéen, tonton! ¡Pinocéen, tonton! ¡Pinocéen, tonton! ¡Joder! ¡Pinocéen! 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 ¡Quéела de la timba! Jajaja El caliente, al indirón de lo que viene ¡Oh! ¡Grrrrrrrrrr! Y ya Casi de ahí O sea el agua Ya eh Ya Slender man bailando ¡Vamos! VAMOS TU VIELDES Aaaaaah... ¡UY! ¡Yuuuuujuu! ¿De ría? Sujeta, no se hace así Sujeta 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 Sujeta